FAKE NEWS ¿Qué hizo Sendero Luminoso en el país? Ellos empezaron a compartir sus ideas en pueblos de extrema pobreza, de educación, cultura e identidad. Fue ahí donde Sendero Luminoso aprovechó la vulnerabilidad para hacer pensar a los pobladores que tenían que hacerse oír de manera violenta, porque así los escucharían y tomarían en cuenta sus propuestas. Esto pues, marcó la vida de muchas personas en el Perú, no solo por las pérdidas económicas, sino también por las vidas humanas que fallecieron siendo víctimas de este grupo terrorista. En esta foto podemos observar a un Abimael Guzmá, de aproximadamente 65 años de edad, abrazando al fiscal Domingo Pérez que aparentaba tener 30 años. Sin embargo, la interrogante que nos hacemos todos es, ¿Cómo creció tan rápido José Domingo Pérez, si él nació el 15 de diciembre de 1976? Esto es un hecho extraño, pues Abimael Guzmán nació el 3 de diciembre de 1934 y fue capturado el 12 de septiembre de 1992. Quiere decir que para ese entonces José Domingo Pérez estaría cumpliendo 16 años de edad y sería imposible haber capturado esa foto, pues se ve a un hombre con una apariencia mucho mayor a la que en realidad hubiese tenido. ¿Pero por qué sucedió esto? Creemos que es para desvirtuar las investigaciones que viene realizando el fiscal contra la familia Fujimori, pues tiene pruebas que perjudican la reputación de esto. El usuario que publicó esta imagen en redes sociales claramente quería dañar la imagen de nuestro fiscal José Domingo Pérez, que viene realizando hace varios años para acabar con la corrupción en nuestro país. Finalmente, es necesario averiguar las fuentes de donde sale esta información, pues muchas de ellas son falsas y lo único que buscan es perjudicar la imagen de la persona de quien se crea esta noticia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!